Rabí Yitzhak, el papá de Rashid, todavía estaba cuidando en su corazón, no se lo había revelado nadie. Las palabras que le había ordenado el Iyahu al Nabi, el profeta el Iyahu, y estaba esperando impacientemente el día del Trit Milá, de su hijo. Para Jesús, llegó ese octavo día, después del nacimiento de su hijo tan esperado. Era de mañana, temprano, y la ciudad de Troyesh se vistió de gala. Todos se dirigían a la sinagoga, a la gran sinagoga del pueblo. Todas las personas de la ciudad se reunieron para rendir honor al Trit Milá, a la Mitzvah tan grande. Estaban los destacados de la comunidad, los sabios, los comerciantes, personas simples. Por ejemplo, que Rabí Yitzhak era pobre, pero era un satis muy grande. Y que, venían muchos pobres para disfrutar de ese Trit Milá. Y querían participar en la alegría tan grande de Rabí Yitzhak y su esposa, después de tanto tiempo, esperando ese milagro. Así esperaron las personas mucho tiempo. Y todavía no era traído el niño. Las personas estaban desesperadas. A Bitzhak también. No sabía responderse. Está vestido de su traje de chapat. Con su talit. Con sus tefidim. Él quería cumplir ansiosamente la Mitzvah. De hacer el Brit Milá a su hijo. Pero no llegaba. No podía. No tenía niña. Le esperaba al Yahu Anabí. El Yahu Anabí le había dicho. No, comience el Brit Milá hasta que yo llegue. Yo tengo que ser el santá. Yo tengo que ser el padrino de ese Brit Milá. La Mitzhak parado al lado de la ventana, desesperado por la venida de Yahu Anabí. Cuando vio al final, desde lejos, como una imagen especial. Con manos temblorosas, volvió inmediatamente a recibir al invitado. Y yo estaba vestido como un pobre. Con, como se dice, con vestimenta rota, rasgada. Pero el rostro era como el de Yahu Anabí. Y yo, como si la Shekinah estuviera ahí, brillante. Inmediatamente lo recibió con mucha alegría. Y lo introdujo a la casa, a la sinagoga. Las personas estaban sorprendidas. Y se pusieron bravos por Raví Yitzhak. No es suficiente que todo el tiempo que hemos esperado. Hasta esta hora tan tarde que estamos aquí. Y lo que tuvimos que esperar fue a un pobre vestido a la pie en dos. Con tan sorprendente venían las personas. ¿Cuál era este invitado? A Raví Yitzhak. No contestaba a los reclamos y a las preguntas de los curiosos. Y empezó a preparar todo. Ya era mediodía. Y empezaban ya los invitados a salir desesperados, uno por uno. Empezó a ayudar a Yitzhak cuando trajeron al bebecito a la sinagoga. Vestido agradablemente. Y los que quedaban en la sinagoga, se pararon. Empezaron a cantar. Bendite, bienvenido. Y empezaron. Empezó todo. Empezaron a decir, frente a la ronacode, frente a lejal. Y dice Shema Israel, etcétera. Todo lo que se dice. Y pusieron sobre la silla de Diabonaví a este señor pobre invitado, que sea el sandak, que sea el pagodino. Todo fue sumamente sorprendido por que Raví Yitzhak decidió darle tal honor a este señor. Pero como él es el papá, y él es un sandik, él sabe lo que hace. Raví Yitzhak entregó el niño al sandak, a este señor, a Diabonaví. Estaba, por supuesto, muy conmovido. Él moré. Y aquí va a ser la circuncisión. Y hizo su permisión, etcétera. Y todo fue como él. También se le bendijo a la Raví Yitzhak, a su esposa, a todos los presentes al niño. Y ellos vieron, vieron su seudad, como mejor pudieron, debido a que eran pobres. En el momento de la seudad que estaban comiendo en el banquete, empezó a dar un discurso, este pobre, este sandak, en Diabonaví. Y empezó a hablar del sueño del rey Salomón en Diabonaví, en el cual pidió el rey Salomón fofumat, sabiduría de Hashem. Y todos sorprendieron de la profundidad del discurso que escucharon de esta persona pobre. Un grato de que diabonaví, que era el secreto del rey Salomón. Después empezaron a captar los presentes, agradeciendo a Hashem y a sus bondades. El Yahuanaví, este pobre, tuvo el honor de decir el vilcata mazón sobre la copa de vino. Y cuando terminó la seudad, le pidió, le solicitó a Rabí Yitzhak que llamara a diez de los más importantes de la ciudad que están ahí sentados en la sinagoga. Y juntos entraron al cuarto donde estaba descansando el niño en su canastilla. Se dirigieron al niño, y dijeron en voz alta, que se cumpla en este niño lo que está escrito en este. Después trajeron un pergamino, pluma, y se lo pusieron dentro de la mano del niño. Y sea un escriba grande de todo. Después que bendijo el Yahuanaví, también a Rabí Yitzhak, también al niño, también a su esposa. Nuestro Davino Rashid, Shelomo Ben Rabí Yitzhak, nació en el año 4.800. Era el año de la Shekia Kuzliha, en el cual se iba a ocultar el sol, iba a otra vez salir el sol, iba a brillar. Un año del final, y del principio a la Biblia. En Babilonia la lejana, estaba culminando la época de los viejos níticos, de los genios, de los cuales tomaron todo el talmud, y estaban desiclando y ordenando todas las leyes. Era una época del Zohar, también, de resplandor entre las paredes de los estudiantes, de lugares de estudio de nuestro pueblo. Por lo tanto, se apagó el sol de los Nihoní, de los genios, en Babilonia. Inmediatamente se encendió en Francia. El gran genio Rashid Kavishulomo de Drabi Yitzhak. Pero en Irak hubo muchos problemas babilonios. Inmediatamente Dios lo soluciona, pero siempre el remedio de la enfermedad y trajo a Rashid. Y de este Rashid es que a partir del próximo capítulo, en el que más deseamos hablar de su juventud, de sus logros, que hasta hoy día lo estudiamos. Baruch Hashem de Olam Amén de Amén.